Véalos bien, son verdaderos testimonios vivientes de la industria cinematográfica de la primera parte del siglo pasado. Se trata de una valiosa y extensa colección de proyectores de cine que muchos quisieran presumir. En la actualidad tengo como 50 proyectores de cine de diferentes formatos, entre 8, super 8, 9 milímetros, 16 milímetros como el que he estado proyectando ahorita, adquirí películas. Hace 35 años a través de anuncios en periódicos adquirió su primer proyector de cine en formato 9 milímetros y a pesar que en su infancia no mostró interés por el séptimo arte, poco a poco fue haciéndose de estos proyectores como este en formato 35 milímetros utilizado a partir de 1920. Este proyector que está aquí medio escondidón es un proyector simplex C7. Este proyector era de batalla en todos los cines, en todos los cines de la República Mexicana. Recientemente don Augusto publicó su autobiografía denominada Así me tocó vivir, en la cual expone cómo le nació el gusto por coleccionar este tipo de proyectores, producto de haber trabajado como posturero en el antiguo cine Orfeón de la Ciudad de México. Este es un proyector ACME en 35 milímetros, mudo. ¿Por qué mudo? Porque todavía no existía la cabeza de reproducción sonora. Pues por películas de tipo mudo, como por ejemplo la de Charlie Chaplin. Este es un proyector de dos formatos, 8 y super 8 milímetros. Estos proyectores ya fueron más caseros, más caseros. Se usaban para filmar bodas, nacimientos. Nacido en Jalapa, Veracruz, pero viviendo más de 40 años en Puebla, don Augusto, ingeniero eléctrico egresado del Instituto Politécnico Nacional, espera poder compartir su acervo cinematográfico con quien lo solicite. De todos mis proyectores yo quisiera, de algún modo, obsequiarlos, donarlos a instituciones que realmente sean afines al cine. Para contactarlo puede llamar al celular 22 22 60 39 85 o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Javier González.